Música Buenas tardes a todos, bienvenidos a este acto de inauguración y encendido de luces de la 34ª edición de la Feria del Aceite y la 3ª Feria de Navidad. Bueno, lo que significa para cada aceite es como lo que siempre hemos dicho, dar a conocer nuestro patrimonio, en primer lugar que la gente conozca cada aceite y luego que conozca también nuestro producto, que es el aceite, la aceituna, la oliva, el olivo y aunarlo con la Feria de Navidad, pues ser un inicio de las fiestas navideñas. Nosotros como denominación de origen hemos participado en esta feria, yo creo que desde siempre, no desde las 35 años porque no estábamos, pero desde que se inició el camino de la denominación de origen siempre hemos estado aquí con vosotros. Bueno, yo creo que bastante buenas esta mañana para ser sábado por la mañana, no ha parado de venir gente y bueno, pues solo hay que ver la plaza, ¿no? Como está ahora. El tiempo nos acompaña, aunque hace un poquito de frío, que es lo que tiene que hacer, ¿no?, también. Y yo creo que buenas, mañana también, domingo por la mañana también suele venir mucha gente y bueno, y de verdad que encantados de recibir a todo el mundo, ¿no? Bueno, como dices, mucho trabajo porque es una feria que es en Navidad, el frío, el año pasado tuvimos algún problema, entonces no hemos querido volver a cometer los mismos errores. Novedades, este año hemos puesto unas casetas nuevas para más navideñas, por lo que nosotros creemos, no tenemos lo que es la pista de hielo, creemos que ya no, este año queríamos prescindir un poco, cambiar por no ser tan repetitivos, pero bueno, las asociaciones nos han hecho varios actos que, como ahora el Papa Noel y tal, que nos ayudan a que sea más navideño y con el ambiente que se ve, pues que haga más fiesta y la verdad que trabajo, pero recompensado con creces. La feria, sobre todo, no, la única, ¿no?, la del aceite del olivo llegó a un punto que era o la terminábamos o le dábamos una vuelta y la renacíamos y bueno, pues apostamos por ella, porque creíamos que es lo que teníamos que hacer y bueno, pues a la vista está, ¿no?, que ha sido un éxito, ¿no? Ahora ha venido Papa Noel, súper ilusionados todos los niños del pueblo, entonces, pues vamos a hacer una foto imantada para que sea un recuerdo estupendo. Con ese dinero que vamos a recaudar la Asociación de Lampa, pues podemos hacer muchas más actividades durante todo el año. El año pasado se hicieron acerca de 200 fotos, entonces, pues bueno, ojalá, ojalá hiciéramos lo mismo o más. La verdad es que el calaceite a nada, no necesitan alanarlo mucho porque desde luego es una preciosidad de municipio como toda la comarca del Matarraña, que es un privilegio poder estar y poder perderte por sus calles y sus gentes, ¿no? Pero me parece que además del encendido yo creo que tiene un valor especial que coincida esta 34 años haciendo una feria del aceite, del olivo, un elemento fundamental, un producto agroalimentario que da marca a nuestra provincia, que da marca a esta comunidad, a esta comarca. Hablamos del jamón, hablamos del aceite, hablamos de la almendra, hablamos del vino, hablamos del melocotón. Bueno, yo creo que francamente el Matarraña puede ser una muestra muy pequeña de lo que supone el sector agroalimentario en nuestra comunidad autónoma. Bueno, pues en este caso la feria de aquí de Navidad, que también engloba la feria del aceite, pues es importante porque es una feria a la que no estábamos acostumbrados aquí en este territorio y bueno, es una forma más de que los ayuntamientos con sus ferias, sus actividades, pues dinamicen el territorio, tengamos cositas para hacer, que la gente no se tenga que ir del territorio y aparte pues que toda la gente que tenemos alrededor en comarcas vecinas y comunidades autónomas vecinas, pues que tengan un aliciente para venir aquí a la comarca del Matarraña a pasar un fin de semana con nosotros, una tarde con nosotros y sobre todo que el visitante que viene aquí a la comarca del Matarraña a pasar en este caso el fin de semana o el puente, pues tenga una actividad más que realizar y un entretenimiento más en su tiempo de ocio. Bueno, nosotros, a ver, somos una cooperativa de que somos varios pueblos y entonces pues ofrecemos los aceites que tenemos, las aceitunas que tenemos y ahora ya estamos echándonos con el aceite ecológico, porque ya nos hemos puesto casi un 70% de la cooperativa, nos hemos estado volcando por el aceite ecológico, como en aceitunas no hay mercado de aceitunas aún de aderezo, de ecológicas, pero en su día a lo mejor puede haber, porque claro, de usar un producto ecológico que no tiene ningún día de plazo de seguridad, además los demás tradicionales sí que tienen plazo de seguridad, no son malos, pero ya es diferente el producto que se echa y claro, estamos apostando ya por el producto ecológico. Todo es posible y más en los cuentos, claro que es posible, que contenta estaba la abuela María Pilar, ahí tenía el árbol y la casa de limpia para que tuvieran sus hijos e hijas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!